El Stralis X-Way es el nuevo vehículo off-road ligero de Ibeco, un camión que aúna el robusto chasis del Tracker con todas las características en ahorro de combustible y seguridad del nuevo Stralis. Una gama diseñada para responder a las necesidades del transporte urbano y del ámbito de la construcción. El X-Way lleva la modularidad al extremo con una personalización específica para satisfacer los requisitos de cada misión. Modelos de dos y cuatro ejes y una versión Trident 8x4 en configuraciones articuladas y rígidas. Los motores ofrecen tres cilindradas diferentes, 9, 11 y 13 litros. También tres tipos de transmisiones, manual, automática y automatizada que ofrecen una gran variedad de posibilidades. El Stralis X-Way aborda con facilidad las aplicaciones todoterreno gracias al nuevo sistema de transmisión hidrostática High Traction. Una tecnología que proporciona una tracción a las ruedas delanteras hidráulica adicional cuando es necesario, mejorando así la estabilidad del vehículo y la seguridad del conductor en terrenos difíciles. En muchos casos, la capacidad de carga es determinante para conseguir una rentabilidad óptima. Iveco sube el listón con su versión Stralis X-Way Super Loader, específicamente desarrollada para las aplicaciones de hormigonera, que cuenta con la mayor capacidad de carga del sector, una tara de 8.845 kilos.